La amorosa, mi hija de la bomba, dedicada, perla de ultramar, faraona, atractiva majestad Me retiro y me agarro a ti Enamorame tus ojos, enamorame tus ojos, como si fuera la primera vez Cortesana, gata declarada, indecente Es esponja de placer Sinvergüenza, ama de la persuasión, deliciosa que voy a lamer Enamorame tus ojos, enamorame tus ojos, como si fuera la primera vez Me transformo, el culo se quedó, querés marchar, quiero tomar a cero Enamorame tus ojos, enamorame tus ojos, como si fuera la primera vez Enamorame tus ojos, enamorame tus ojos, como si fuera la primera vez ¡SUSCRÍBETE!